Miércoles 3 de julio tenemos a la luna uniéndose a Júpiter en Géminis, entonces imagínate una luna dicharachera activa, muy ablantina en Géminis, uniéndose al gran expansor que es Júpiter. No, pues ahora a los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, este miércoles no va a haber quien los calle, o sea, realmente van a estar como, pues así como muy activos en la palabra, la expresión, la comunicación, así como taravillas, hable y hable y hable y hable. Y está bastante bien, por ejemplo, para dar una conferencia, un taller, un curso, para hacer, para dar a conocer una noticia, está muy bien porque tu palabra está como muy elocuente, muy, las palabras fluyen bastante bien, ¿no? Con esta unión de la luna a Júpiter en Géminis. También para cuestiones de aprendizaje, si tú vas a presentar un examen, pues también tu mente está clara, muy lúcida, los conocimientos los tienes así muy claros, entonces te puedes sacar buena calificación si presentas un examen, si estás presentando tu tesis, un proyecto de investigación, pues también la información fluye bastante bien. Pero sobre todo en situaciones de comunicación para locutores, para periodistas, para conferencistas, fluye bastante bien la palabra y la comunicación en este miércoles. Este miércoles también Mercurio en Leo está haciendo oposición a Plutón retrógrado en Acuario. Entonces, este aspecto astrológico tiene un patrón, ahí lo pueden ver mejor en el video del mes de julio, como este patrón se repite, primero Mercurio hace este aspecto, después Venus se opone a Plutón cuando ingresa en Leo. Y por último, el Sol cuando ingresa en Leo va a hacer oposición a Plutón, es un patrón que se va a repetir a lo largo de este mes de julio. Mercurio iniciando esta situación nos está indicando que estamos pensando hacer un cambio radical, poner un límite claro, estar con esa idea de desintoxicación de algo muy fuerte. Tenemos la idea, tenemos la intención, nos está rumiando en la mente esa idea de tomar una decisión radical. Todavía a lo mejor no la ejecutamos, pero se despierta en este inicio de mes o en este inicio de semana esa necesidad de hacer cambios radicales, los cuales los vamos a estar ejecutando hasta mediados o finales del mes de julio. Para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, puede ser que desde ahorita ya estén implementando esos cambios radicales o que desde ahorita estén ideando cómo hacer esos cambios radicales o poner esos límites claros o hacer esa desintoxicación de su mente y de su cuerpo. Pasamos hacia la luna en Géminis, que está haciendo tensión a Saturno retrogrado en Pisces. Esto se siente bastante pesado para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis, porque la luna aspectando a Saturno nos habla de tristeza, melancolía, un poquito de nostalgia y hasta depresión. El ánimo bajo para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Espero que la luna uniéndose a Júpiter en Géminis, pues les ayude un poquito a aumentar la energía mental, aumentar su actividad mental y no estén tan para abajo en este miércoles. Acuérdense todas las veces que les digo cuando Saturno está aspectando a la luna, no volten al pasado porque se pueden convertir en una estatua de sal. Únicamente volten hacia el pasado para obtener la sabiduría de alguna situación y luego ya dejen el pasado atrás. No se no se instalen ahí porque pueden entrar en un estado depresivo o ansioso. Este consejo va para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Pasamos hacia el jueves 4, mis amigos. Vamos hacia casi final de semana. Gracias.